La mano pa' allá, mueve la cabeza de aquí para allá Sigidigidum, 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 sigidigidum Sigidigidum, sigidigidum, sigidigidum Oye, como baila el cascanuece, como baila el cascanuece Oye, serio, serio Mira, le queremos decir a todos que no han visto el cabezudo Es que el cabezudo iba en sus patines Y se lastimó, así que lo tenemos allá en el carro Cabezudo, saludo Oh, eso Allá, que te mejore el cabezudo Eso, cabezudo Se mejore el cabezudo Está ahí, tranquilo, cabezudo Que cobra como quiera Como quiera cobra, quédate ahí Bueno, señores y señores Vamos con nuestra buena gente de Room to Go Y tengo 600 dólares, gracias a Room to Go Óyeme, se extiende la venta del Black Friday en Room to Go Aprovecha los últimos días de la oferta de financiamiento Más baja del mercado Compra todo lo que necesitas para mueblar tu casa en estas navidades con financiamiento Sin intereses por 50 meses y mensualidades desde 12 pesitos Venta termina el próximo lunes 6 de diciembre Ahora es el momento de comprar muebles ahorrando Para más información visita nuestras tiendas Busca Room to Go Puerto Rico en las redes sociales O accede a la tienda online en roomstogo.pr Venga para acá la primera participante Yo tengo en su casa, juegue con nosotros Tengo 20 llaves Una de esas abre la puerta Si usted consigue cuál es Se lleva los 600 dólares para su casa Gabriela, buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches, bien ¿Usted viene de qué pueblo, Gabriela? De Gurabo De Gurabo 600 pesos son buenos Sí Muy bien Gabriela De la 1 a la 20 ¿Cuál es la llave que abre la puerta de Room to Go, JD? La 18 18 Vámonos con la 18 Vámonos con la 18 Viene Gabriela, ven A tu base Hay que abrir la puerta Ok Dale, Gabriela Sí Vamos a ver Que está nervioso De eso Está vacilando Y ¡No! Gabriela Te tengo una pregunta ¿Quieres otra llave? Sí, tú me la das Si haces el baile de Manía Te doy otra llave ¿Sí o no? Eje ¿Cuál es el baile? Que se acabó de hacer ahora ¿Está lista? ¿Quieres o no? Mueve la cabeza de aquí para allá Toma esto Toma, maestro ¿Lista por otra llave? Sí ¡Suéltalo, maestro! Que el pie hace así La mano para allá Mueve la cabeza de aquí para allá Segreguido 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 Ya, Gabriela Segreguido ¿Cuál es el número de la llave? ¿Cuál? La once Vámonos con la once Vámonos con la once Viene Gabriela, dale Suéltalo Seiscientos dólares Gracias, Rooms to Go Yadie La número de una Mueve la iglesia No La once Próximo Eric, ¿estás bien? Todo bien, todo bien Eric, ¿de dónde nos visita? De Utuado De Utuado Eric, ¿cuál es el número De la llave que abre la puerta De Rooms to Go? La nueve La nueve Vámonos con la nueve Vámonos con la nueve Eric Preparado Vamos a decir la nueve El confeti está listo Vamos a ver Ay, Eric ¿Será? Ay No Gracias, Eric 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 ¿Quieres otra llave? Dame la llave Tienes que bailar Baila Vente Suéltalo, maestro El pie hace así La mano pa' allá Mueve la cabeza De aquí para allá Sigue, reguidón Sigue, reguidón Sigue, reguidón Sigue, reguidón Sigue, reguidón Sigue, reguidón Ok Eric, ¿cuál es la llave? Dame la veinte La veinte Vámonos con la veinte Dale, Eric Viene Vamos, Eric Que haya valido la pena ese baile Viene Vámonos Vámonos Ay No No es la veinte Gracias, mis amigos Yadiel ¿Estás bien? Sí ¿Cuál es el número, pa? Siete La diez Siete Siete Vámonos con la siete Viene Vámonos con la siete Mi apana Yadiel Será Vámonos No, no es la siete ¿Quieres otra llave? Tienes que bailar Suéltalo, maestro El pie hace así La mano pa' allá Mueve la cabeza De aquí para allá Sigue, reguidón Sigue, reguidón Sigue, reguidón Sigue, reguidón Sigue, reguidón ¿Cuál es la llave? ¿Cuál? Ya dije, ¿cuál es la llave? Sigue, reguidón Sigue, reguidón Sigue, reguidón Sigue, reguidón Sigue, reguidón Sigue, reguidón Alfredo, ¿qué quieres otra llave? ¿Qué tú querés? Vámonos Suéltalo, maestro El pie hace así La mano pa' allá Mueve la cabeza De aquí para allá Sigue, reguidón Sigue, reguidón Ahí está Ahí está Sigue, reguidón Sigue, reguidón ¿Cuál es? ¿Qué número es? La doce Vámonos con la doce Ay, Dios mío Esto se está cerrando Vámonos Vámonos Se van Se van ¡Ay! ¡No! Gracias, Alfredo Próxima Carla Carla, ¿estás bien? ¿Dónde vienes? De San Juan ¿Cuál es el número, Carla? Que abre la puerta El 3 El 3 Dale con la 3, Carla Dale con la 3 Viene, Carla 600 dólares en juego Vámonos Vamos, Carla Vamos Vamos, Carla, vamos ¡Ay, Dios mío! ¡No! Carla, ¿quieres otra llave? ¿Qué tú crees? Sí Carla, nos fuimos El pie hace así La mano pa' allá Mueve la cabeza De aquí para allá Sigui, digui, dum ¡Eita, Carla! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! Carla, ¿cuál es el número? El 13 Vámonos con la 13 Ay, Dios mío 13 Ay, Dios mío Lista Carla, ábrela Ay, ay, ay ¡Ay! ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! Carla Te llevaste los 600 ¡Felicidades, mi amor! ¡Qué bendición para ti! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, mi amor! ¡Qué bueno! ¡Qué bendición para ti! Carla Vaya al micrófono un segundo ¡Estás bien emocionada! ¡Qué bueno! ¡Gracias, señor! ¿Qué vas a hacer con el dinero? ¡Ay! En estos momentos no sé Tiene Tiene muchas cositas que hacer Para esta Navidad Gracias a Dios, sí ¡Qué bueno! ¿Con quién andas hoy? Con unas amistades De la graduación De Carolina Ajá Con ella me dijeron Que viniera para acá Para acompañarlos Y mira Mi nena fue la que participó En la de los La neverita y eso ¡A la neverita! ¡Qué bueno, Carla! Que se lo llevó Gracias a Dios ¡Feliz Navidad! Gracias, DJ De parte de Room to Go De parte de toda la familia de Room to Go 600 dólares Para un hogar puertorriqueño Para su hogar ¡Felicidades, Carla! Gracias Y llévate los 600 pesos Ahí está, señores y señores ¡Eso! Óyeme Y el viernes vamos a estar en vivo Directamente de un Room to Go Así que Brian Vamos a correr Por todo el Room to Go Y vamos a ver Todas las cosas hermosas Que hay en un Room to Go Cerca de usted Así que vamos en vivo Y alguien va a ganar Con nosotros Muy bien Y ya estamos listos Señores y señores Preparados Nos vamos con El carrito de compra De Selectos, JD El preferido del pueblo Supermercado Selectos Oye, Selectos y Clorox Limpieza que nos une en Navidad Satisfacción total Con los productos Que puedes contar Y con Clorox Bleach Anti-Splash No te eches para atrás Prueba Clorox Anti-Splash Por fin un cloro Que no salpica Clorox Hecho en Puerto Rico Y disponible en supermercados Selectos Muy bien Héctor, buenas noches ¿Cómo está? Buenas noches ¿Usted viene de dónde? Dutuado Dutuado Héctor Dale para adelante Y para atrás al carrito Para que usted vea Cuánto pesa ese carro Tásalo Mire, mi amigo Héctor Yo necesito que ese carro Caiga exactamente aquí Ni más para allá Ni más para acá Exactamente en la línea aquí En el sticker de Puerto Rico Gana Preparado Héctor Vamos Héctor A la cuenta de tres Con nuestra buena gente De Selectos Todos los productos Selectos A la una Vamos A la dos Vamos Y a las tres Suéltalo Héctor Ahí va Ahí va Va bien Ahí va Va bien Va bien No pudo ser No pudo ser Héctor Héctor, ¿con qué usted anda hoy? ¿Ah? ¿Con quién anda? Con mi esposa y... Vaya al micrófono Para escucharlo Con mi esposa y los de Utuado Todos Utuado A los de Utuado Con familia Todo Sí ¿Ya usted hizo la compra Para Nochebuena? Todavía ¿Todavía no la ha hecho? No Pues no la tiene que hacer Porque esta compra es para usted Muchas felicidades ¡Sobre! Gracias Gracias por estar con nosotros Y ya yo estoy listo Gracias Héctor Por estar con nosotros La gente de Utuado Muy bonita con nosotros Se portó con nosotros Gente de Utuado Bien, humilde Bien sencilla Nos trataron súper bien Allá en Utuado Muchas gracias a ustedes Muy amable Muy bien Óyeme Y ya yo estoy listo Señoras y señores Estoy preparado Apuesta Quiz Apuesta Quiz Estoy listo, Jady Gracias a nuestra buena gente De DirecTV El mejor entretenimiento Para tu hogar Oye gente Nadie se aburre con DirecTV Porque están enfocados En darte el mejor entretenimiento En películas Series Y una impresionante cobertura En deportes en vivo Escucha bien Ofertas sin sorpresas Porque el precio es fijo Y por 50 dólares Con Ivo incluido Tienes Servicio HDDVR Para que sigas viendo Puerto Rico Gana Y todos tus programas favoritos Conexión para dos televisores Y acceso a DirecTV Play Para que lleves tu contenido contigo Aprovecha la instalación Mira En solo 48 horas Garantizado Llama ahora mismo Mira 787-620-5220 Es el que yo tengo en mi casa DirecTV Enfocados en tu entretenimiento ¿Qué estás esperando? Llama hoy al 620-5220 Escucha Llama al 787-620-5220 Y disfruta de DirecTV Vengan para acá las dos ¿Su nombre? Jillian 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 Y Gina ¿De qué pueblo viene? Jillian Jutuado Jutuado ¿Y usted? Jutuado Vaya al micrófono Jutuado Jutuado Muy bien Chicas Yo tengo la apuesta quiz Lo bueno de este juego Es que antes de comenzar Ya yo les regalo 200 dólares Tienen 200 pesos Ahora El juego Es que yo les voy a hacer Unas preguntas Y por cada pregunta Ustedes van a aportar 40 dólares Si ustedes la contestan Correcta Yo les devuelvo Los 40 Si la contestan Incorrecta Se la doy Ivana ¿Está bien? Ok Apuesta en 40 pesos Comenzamos Dale Jillian Como en el casino Ahí está Jillian y Gina Primera pregunta En apuesta quiz Dice así Gracias al éxito Que tuvo la película italiana Perfecti Sconos Ciutti 2016 ¿Cuántas versiones Se han hecho Posteriormente En distintas partes Del mundo? A4 B10 C7 A ¿La A? ¿Estás bien segura? Preguntaste a Gina ¿Es la A? Gina en la A también ¿Estás segura o no sabes? La ¿La? Ella dice que es la A4 Y eso es ¡No! Era la 7 Ivana toma 40 pesos Jillian Apuesta a tu 40 Ok Por 40 dólares Si cuando la contestan Correcta Se la devuelvo Para atrás Próxima pregunta Estamos listos En la película turca Kardecin Benin ¿A qué se dedican Los hermanos Que la protagonizan? A son médicos B son cantantes C son abogados La B La B Son cantantes La B y eso es ¡Correcto! Eso Le devuelvo Sus 40 dólares Para atrás Gina apuesta 40 más Para la próxima pregunta Vamos a la próxima pregunta Apuesta quiz Gracias a nuestra buena gente De Direct TV JV Llama ahora 620-5220 ¿Cómo se llama el actor Que protagoniza la película Ganadora de un Oscar Llamada Llamada Parasite En 2019 A Son canjo Ben Min Si Choi Se Kim Byung Ok La A La A La B o la 6 No me la hagan repetir Venla ustedes ahí La A San canjo Y eso es ¡Correcto! Te devuelvo los 40 Para atrás Ilian apuesta 40 más Eso te lo inventaste Salió bien Ok 40 Próxima pregunta ¿Cuántas temporadas Tuvo la serie Game of Thrones Wow Oh my God Game of Thrones Wow Impressive Chacho 8 La A10 B8 C6 8 La 8 Sí La 8 La B y la 8 Suelta Vámonos a ver Sí ¡Correcto! Apuesta 40 más Viene Vámonos Próxima pregunta ¿Con qué película La puertorriqueña Rita Moreno Ganó un premio Oscar En la categoría Mejor actriz de reparto A Website Story Website Story Signing in the rain Signing in the rain Number Letter C Man and back Getter On vacation Digo En inglés El Molusco No tiene que buscar Nada conmigo Si Molusco Yo Yo sé más inglés Que Molusco Saludos Molusco Te quiero mucho papi La A La B o la C La C La C ¿Y eso ves? ¡No! Le quito a los chavos Se queda Fin Vamos a contar Cuánto dinero le queda Vina Contamos Lilian 20 40 60 80 100 120 140 Se cayó este 160 ¡Ahí está! ¡Eso! 160 Gracias por haber estado con nosotros Mi amor Y Muchachos Mi gente Óyeme Pepe Este es sábado Mira Estefany Adolfo Ven para acá Nosotros Hemos diseñado El show de Puerto Rico Gana Para hacer eventos en la calle Esto mismo que usted está viendo Juegos Entretenimiento Cantamos Nosotros lo hemos diseñado Para tarimas Para fiestas Fiestas de Navidad Fiestas patronales Eventos corporativos Actividades de fábricas Y de compañías Nosotros vamos a esa actividad Y ponemos a jugar Al público O podemos Ponemos a jugar A sus empleados O podemos jugar A los participantes Que estén en el evento Este sábado El show de Puerto Rico Gana Va a estar en la fiesta De pueblo de MMM ¿Dónde? En el Coliseo Petaca Y Guina En Arecibo La actividad va a estar Domingo Quiñones Los Sabrosos del Merengue Talentos Los Sabrosos del Merengue Y el show de Puerto Rico Gana Con Alex y Jay Y todo el mundo El show de Puerto Rico Gana Es a la 1 de la tarde Así que los esperamos allá Este sábado A la 1 de la tarde En el Coliseo Petaca Y Guina En Arecibo Vaya con nosotros Que mire Para tirarse fotos Con nosotros Conocerlos Y una cosa bien importante Nosotros no nos vamos Hasta que nos tomemos Las fotos Con todos los que se quieran Tomar fotos con nosotros Eso es bien importante No nos vamos No nos hacemos los locos Y estamos por ahí corriendo Eso no va conmigo Ni con ninguno de nosotros Nosotros nos quedamos allí Hasta la última persona Y buscamos el tiempo Para que nos dé Para estar ahí Para mí eso es bien importante Que la gente que nos va a ver Vamos a estar allí Para tomarnos fotos Con todos ustedes Y luego Cogemos la avioneta Y llegamos en la noche Es el privado Es el jet privado Cogemos el jet privado Y nos vamos Diarecibo Nos vamos para Yauco Vamos a estar A las 10 de la noche En Yauco En navidad En el cafetal ¿Dónde? En el parque Arturo Lluberas En Yauco Va a estar allí La tribu de Abrante Conjunto Cuerda Escuela Vocacional Y Puerto Rico Va a estar el show A las 10 de la noche Así que Este sábado Yauco A las 10 de la noche En el parque Arturo Lluberas En Yauco Vamos a llevar Dinero en efectivo Para jugar Con todos los participantes Y para que nos conozca Así que Nos vemos allá Este sábado Y nosotros estamos bien contentos Que estamos en la calle Porque acuérdense que el animador Viene de las actividades Viene de la calle A mí me llena Me encanta Compartir con el público Compartir con la gente Y la pasamos súper súper bien Así que Este sábado Nos vemos Arecibo Y nos vemos Yauco Yo voy a una pausa Vengo ya Esto es Puerto Rico Gana Vengo rápido Llegaron las navidades Olvídate del problema Saca a tu pareja Baila Mira Vengo a una pausa Y nos vemos en la 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 pausa